Parados Pásico Tenemos Alemana Tenemos Alemán Tenemos Vatica Alemán Cross 7 Kamen 3 7 Enchufla Tras Enchufla doble Tras Sedenta Tras Tras Y la vuelta de hoy La vuelta izquierda de la chica La vuelta de la chica izquierda Con aro Vácil Y el sazo de la chica No Pásica 3 Y adelante La Básica 1 Básica 1 Ahora Básica 2 Ahora básica 3 Gira la chica Gira la chica Derecha con derecha por abajo Una vez Dos veces Tres veces Salimos como básica de 8 Vuelta de la chica Vuelta de la chica Y vuelta de 8 Tenemos El collar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tenemos el 70 Igual que en salsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tenemos el paseo Derechas con derechas Izquierdas por abajo Tres veces 1, 2, 3 Y salimos Tenemos el lanzalado También las derechas por arriba Y las por abajo Una vuelta Lanzas Recoges Ya la cabeza Las ondas Delanjo Retrás Delanjo Detrás Y la nueva de hoy Espalda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Onda Onda Base Y salimos 5, 6, 7, 8 Estefano Ya está Super